¿Qué son las pruebas PISA? PISA es un esquema de evaluación creado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. Las pruebas se realizaron por primera vez entre 1997 y 1999 y desde ese momento se determinó que su ejecución sería cíclica, cada tres años. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria. Son elegidos en función de su edad, 15 años y no del grado escolar en el que se encuentran, séptimo a once. Este sistema de evaluación se concentra en examinar las competencias, es decir, se busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver y solucionar problemas en escenarios a los que se podrían enfrentar en su vida adulta. Más allá de saber de memoria un texto literario o un tipo de ecuación específica para solucionar un problema matemático, las pruebas PISA buscan que los estudiantes tengan presente la lógica para encontrar la respuesta correcta. Este diseño de preguntas se enfoca en tres competencias, competencia lectora, competencia matemática y competencia en el área de ciencias. La competencia lectora se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento, encontrar alguna información específica útil para su vida y participar en sociedad. La competencia matemática busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo. Por último, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias. Esta es una breve explicación de lo que son las pruebas PISA y su funcionamiento. Para más información en temas educativos visite www.compartirpalabramaestra.org.